Quiero llamar, pero no sé si estás hoy No funcionan los consejos No hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Todas las noches la hay yo Que no se conoce de esa boda Que me cuesta ser feliz Dile que estaré muy detallada Por así fuera donde viví Dile que de mí todo Y que sigues siendo así Díselo Feliz de solos Feliz de solos Ya no duerme y siguen pasando en las sombras Sale el sol y no me lloro despertar No lo he contado Pero me siento así Me pregunto cómo terminas ese día Y comenzamos aquella noche en el social Es aburrido ¿Por qué no estás aquí? No quisiera estraerlo Te ves que me duele el corona A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos No hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo he vivido Que a la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así vuelve a dormir Dile que queda a mí todo Y que sigues siendo así Díselo 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 Que no sé cómo estar sola Y que no sé cómo estar sola Y que me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así vuelve a dormir Dile que quedó Y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo